¡Cupia se va a ir con la mano arriba! ¡Conto de punto! ¡Oye que es abrazura! ¡Oye! 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 Jonathan en la montaña voy a cantar el corto bajo Jonathan en la montaña voy a cantar el corto bajo Y vi tejiendo la araña sus redes sobre el dorado Y vi tejiendo la araña sus redes sobre el dorado ¡Oye! ¡Oye! También cantaba el guampolo al avanecería ¡Oye! También cantaba el guampolo al avanecería Yo que me miraba solo y con eso me entretenía Yo que me miraba solo y con eso me entretenía ¡Oye! 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 ¡Vamos a goyó! ¡Vamos a goyó! ¡Uy! 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 La pago acogona cantaba las callinetas y también la pago acogona No me dijé que vive inquietas la ciriga era la zoa ¡Uy! 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 También cantaba el guamporo al amanecer el día También cantaba el guamporo al amanecer el día Yo que me miraba solo con eso me sentía Yo que me miraba solo con eso me sentía ¡Vamos! ¡Vamos! Juan Carlos Arenilla traído desde la Arenanza y vive aquí en la ciudad de Medellín y están nuestros grupos y en nuestra comuna ¡Ya saben! ¡Todo esto está aquí en la comuna! ¡Eso! ¡Y el aplauso! Oiga, la paga con gola, es un pájaro, un pájaro, oiga, que al amanecer cantaba y hacía todas esas cosas que dice en la canción. Ya saben.